Abre la ventana, abre la ventana, abre la ventana Apágala con fula tele y abre la ventana Que no hay pantalla más verdadera y más sana Apágala con fula tele y abre la ventana Que no hay pantalla más verdadera y más sana Que hay más allá de la chimenea Que habrá detrás de esa gran antena Porque será que la ciudad tiene esa extraña cualidad Todo se mueve a velocidad De trineo sin los frenos, con motor de miniflete Y turbina de cohete, displazado con una nave espacial Apágala con tu la tele y abre la ventana Que no hay pantalla más verdadera y más sana Apágala con tu la tele y abre la ventana Que no hay pantalla más verdadera y más sana ¿Cuál es la ruta de las ballenas? Porque un hilo no se descongela Como será que un esquimal puede aguantar frío colar Seguramente tiene un buen pan Una sopa de mandioca, cuatro medias y una bota Se la vaso de una foca, un jueguito calentico Ya dormí como marmota bajo la aurora boreal Apágala con tu la tele y abre la ventana Que no hay pantalla más verdadera y más sana Apágala con tu la tele y abre la ventana Que no hay pantalla más verdadera y más sana Apágala Abre la ventana Abre la ventana Abre la ventana Vuela tan alto como tan sierra Ábrela hasta la luna se la centena Ábrela a mí me gusta ese pajarito que vuela Ábrela Apágala con tu la tele y abre la ventana Que no hay pantalla más verdadera y más sana Apágala con tu la tele y abre la ventana Que no hay pantalla más verdadera y más sana On, off